Este nombre y este hombre fueron sinónimo de gol en el Vitoria de Bahía. Aristizábal fue ídolo en el 2002 del equipo conocido como el Barradao. Por eso, el también ídolo verde es el indicado para hablar del rival de nacional por los octavos de final de Sudamericana. Es un equipo que es fuerte en su casa, en su estadio, un estadio difícil, la gente acompaña, la hinchada acompaña. De los 348 goles que notó en su carrera, 31 los marcó con el próximo rival del verde. Por eso sabe qué deben hacer los dirigidos por Osorio para no dar ventajas. Los brasileros ya saben cómo son, un día de inspiración le pintan la cara a uno, entonces con tranquilidad yo creo que el nacional puede hacer un buen papel. Vitoria fue el tercer equipo de los cinco brasileros en los que militó Víctor Hugo, a quien no les sorprende que el plantel solo haya traído tres titulares a Medellín. Ellos priorizan mucho los torneos locales, pero si están bien en el torneo local y ahora en este torneo internacional seguramente llegan en el estadio. Para Aristizabal, esta llave será la oportunidad de nacional de capitalizar el impulso de la remontada ante General Díaz y una oportunidad de seguir ganando confianza a nivel internacional. Paraíba 3 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 paraíba 3